¿Qué pasa? ¿Eh? Oye. ¿Tú qué pasa? ¿Eh? ¿Tú qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú qué dices? Seguirá. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué pasa contigo? Seguirá. ¿Qué me quieres decir, hija? ¿Qué me quieres decir tú? ¿Eh? ¿Qué hija? ¿Qué? No se que le pica, a ver. Queda. 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 ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mírala! ¡Mírala!